Estamos en tiempos de cambios y necesitamos una alianza entre toda la sociedad para hacer de la educación un vehículo eficiente para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y que los niños reciban la educación que se merecen, destacó Jesús Sierra Arias, Secretario de Educación en Michoacán, en reunión de trabajo realizada en la comunidad de Angaguan. Estamos en tiempos complejos, estamos en tiempos de cambio y necesitamos una alianza entre todos. Necesitamos una alianza con los directivos, necesitamos una alianza con los maestros, pero fundamentalmente necesitamos una alianza con los padres de familia y las instituciones municipales. ¿Para qué? Para que hagamos del sistema educativo un vehículo eficiente para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades, pero sobre todo para que podamos cumplir con los anhelos y los sueños de los padres de familia que hacen un gran esfuerzo por enviar a sus hijos a las escuelas y estos reciban la educación que se merecen, la educación que les va a permitir en próximos años cumplir sus esperanzas, ser personas de bien, ayudar a su comunidad y transformarla. Para eso es la educación. Un pueblo que no tiene educación no tiene un futuro cierto y queda a merced de cualquier persona que le quiera hacer daño. Por el contrario, un pueblo con educación tiene muchos elementos de defensa y siempre va a estar alerta ante cualquier amenaza y sobre todo va a estar unido para poder hacer frente a sus conflictos y a sus problemas. El titular de la Secretaría de Educación se comprometió a realizar un acuerdo para mejorar las condiciones educativas en la medida de sus condiciones y estableciendo un orden de trabajo, indicando que no todo se resolverá este año, pero trabajará arduamente el tiempo que le queda de la Administración Estatal para apoyar a las comunidades. Y vamos a hacer un compromiso, vamos a ayudar en la medida de nuestras condiciones y estableciendo un orden para ello. No todo se va a resolver este año, lo que vamos a hacer es un acuerdo en el que en este año apoyemos con la parte que se pueda, conforme a los calendarios que ya tenemos, el año que entra y el siguiente año, que son los tres de este gobierno. Mencionó que se debe establecer un programa de trabajo que permita satisfacer las necesidades de los planteles, ingresando a programas por medio de los cuales se pueda bajar recurso para mejorar las aulas, ejemplificando el caso de la Escuela Anfitriona de este evento, la Secundaria Técnica 146. Señoras, señores maestros, alumnos, es establecer un programita de trabajo que nos permite ir satisfaciendo las necesidades más sentidas. Por ejemplo, en esta escuela. En esta escuela está inscrita en Escuela Digna, que es un programa muy importante, que tiene hasta un millón doscientos mil pesos para esta escuela. ¿Y qué hacemos al final de eso? Cuando tengamos ya una escuela certificada, se las entregamos a los padres de familia para que sean los custodios de la escuela. En su oportunidad, Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan, indicó que la educación es la base de un desarrollo, pero no depende del profesor, sino de toda la sociedad, alumnos, padres de familia y gobierno. Por ello se le tiene que apostar a este sector, pues siempre será para beneficio de todos. Yo creo que lo más importante que puede tener cualquier país, estado o municipio, es apostarle a la educación. La educación es la base de todo, es la base de un desarrollo, es el conocimiento pleno. Pero la educación no solamente depende del maestro de la escuela, la educación depende de todos los ciudadanos. La educación depende de los padres de familia, depende de la comunidad y depende principalmente del gobierno. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.